Cuando murió vivía pecando el diablo Se vivía burlando, con placeres me tenía atado allí Lágrimas vivían rodando hasta que oí el Señor y amando Deja toda esa carga y ven a mí No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo No quiero vivir un día como antes fui No viviré si no es con Cristo, no puedo vivir si no es con Cristo Todo lo que vaya a ser lo haré con Él Un poco estaba mendigando toda su vida, lamentando porque no podía pararse y caminar Pedro y Juan iban llegando, mira nos dijeron con voz fuerte, amando Levántate y anda en el nombre de Cristo y empezó a caminar No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo No quiero vivir un día como antes fui Cuando viviré si no es con Cristo, no puedo vivir sin Cristo Todo lo que vaya a ser lo haré con Él No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo No hablaré si no es con Cristo, no quiero vivir un día como antes fui Cuando viviré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo Todo lo que vaya a ser lo haré con Él No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo No quiero vivir un día como antes fui No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo Todo lo que vaya a ser lo haré con Él No hablaré si no es con Cristo, no hablaré si no es con Cristo No andaré sin Cristo No andaré sin Cristo No andaré sin Cristo